Si la justicia ecuatoriana condena a Álvaro Uribe Vélez por el bombardeo al campamento de Raúl Reyes y lo pidieran extradición, ¿usted lo extraditaría? Pues yo esperaría no encontrarme en esa situación. Si lo hago, lo hago cumpliendo con la Constitución colombiana, con la mejor interpretación posible. Nada me debe sacar del cumplimiento de la Constitución colombiana. Si la Corte Suprema da el beneplácito para la extradición, la vía libre, es una decisión política del presidente conceder o no la extradición. La decisión es política suya, ¿la extradita o no la extradita? En la medida en que sea una facultad mía y yo no tengo ninguna pendencia con el presidente Uribe por ningún lado, tiendo a admirar su obra, yo esperaría que sea la justicia colombiana la que eventualmente juzgue ese tipo de acusaciones y preferiría no extraditar.